Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy conoceremos un increíble destino en la región de San Martín, la Encañada de Llorongos, ubicado en la provincia de Rioja. Acompáñame en esta ruta. La forma más viable para llegar a la Encañada es partiendo desde la ciudad de Rioja, tomando la vía que conduce al pueblo de Belén, distrito de Llorongos. Yo en esta oportunidad haré una ruta alterna. Me encuentro en la ciudad de Soritor, y desde aquí empezaré la ruta donde habrá un tramo de aventura, una parte de caminata. Salimos con destino al pueblo de Selva Alegre. Nos acompaña una mañana soleada, donde resplandece la vegetación de esta zona. En un recorrido de 15 minutos llegamos al pueblo. Preguntamos a los lugareños por el camino que lleva hacia la Encañada. Ellos muy amablemente nos indicaron. Ahora sí, empezamos la caminata. Por esta misma ruta también se va hacia la Cueva de los Huacharos, un destino turístico que está anotado en nuestro itinerario. Seguimos el hermoso sendero. En el camino observaremos sembríos agrícolas, como café y maíz. Luego de 30 minutos de caminata, llegamos a la Encañada de Llorongos. Esta zona es limítrofe entre los distritos de Llorongos de la provincia de Rioja y el distrito de Soritor de la provincia de Moyobamba. Cruzaremos por este puente de tablas, por donde pasa el río Tónchima. Amigos, nos encontramos aquí en el río de Tónchima. Esto es la jurisdicción del distrito de Llorongos, en la provincia de Rioja. Para llegar aquí hay dos accesos. El acceso en el que he venido es por la ruta de Soritor. He caminado cerca de 30 minutos desde el pueblo de Selva Alegre, llegando aquí hasta ese lugar. Luego tenemos otro acceso en el cual tú puedes llegar con movilidad y que es el más viable, que es por Rioja. Así que hoy vamos a disfrutar de este hermoso lugar. Llegamos a la esplanada de ese centro turístico, donde encontraremos una casa de árbol que funciona como mirador. Allá vamos. Luego contratamos los servicios de paseo en balsa, que tiene un valor de 5 soles. Ahora sí, empieza la aventura. Comentarles que la temporada recomendable para visitar este lugar es en la época de verano, de mayo a octubre, cuando no hay mucha presencia de lluvias. Este recorrido es maravilloso, por este paradisiaco lugar rodeado de zonas rocosas, escuchando el sonido de las aves. Vamos río arriba. Luego de 15 minutos de recorrido, llegamos al final de esta encañada, donde aquí nos daremos un buen chapuzón en estas frescas aguas del río Tónchima. Amigos, hemos llegado ya hasta esta zona, donde termina el recorrido por la encañada de Belén. Y aquí te puedes dar un chapuzón. Vamos a disfrutar de estas aguas que son frías. El lugar es muy bonito, lleno de naturaleza, se respira mucha paz, mucha tranquilidad. Un paisaje maravilloso. Esta visita la estamos haciendo día de entre semana. Es por eso que la zona no está muy concurrida, y se puede disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Un baño en estas aguas y se te reinicia la vida. Realmente es un lugar increíble que les recomiendo conocer en su visita en la región de San Martín. Nuestro Perú es maravilloso, solo falta que salgamos a conocerlo. Luego de un buen disfrute en estas aguas y recargados de energía, retornamos. De regreso nos acompañó una ligera lluvia. ¡Qué bonita experiencia! Amigos, gracias por acompañarme en esta ruta. Los invito a seguirme para más contenidos de viajes. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao, chao!